¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Traje para compartir un cuento que se llama Una Trenza Tan Larga, que lo escribió el Sabornemann. Es de este libro, Un elefante ocupa mucho espacio, que también es un libro de cuando yo era chica, que me gusta mucho. Una trenza tan larga. Nunca le habían cortado el pelo, ni siquiera se lo habían recortado. Margarita no quería. Por eso lo tenía tan largo, larguísimo. Su trenza negra alcanzaba a cubrir una cuadra. Cuando Margarita dormía, su trenza se estiraba por el dormitorio, se doblaba por la sala, seguía por el balcón y, desde el tercer piso de la casa, caía hacia la calle saliendo por la ventana que dejaban abierta a propósito. Para peinarse, Margarita viajaba una vez por semana al campo, con su mamá, su papá, su abuela y sus dos hermanas mayores. Allá, sobre el ancho verde, la destrenzaban. Luego la cepillaban por turno para no cansarse. Su mamá le alisaba los primeros metros de pelo, seguía a la abuela desenredando unos cuantos metros más. A continuación, sus dos hermanas siempre protestando porque esa tarea las aburría y, finalmente, el papá, que peinaba los últimos metros del pelo de su hija menor. Una vez en plena labor de cepillado, lo sorprendió un fuerte viento. El pelo de Margarita se levantó entonces abriéndose en abanico. Una nube negra, gritaron los campesinos. ¡Tormenta! Mientras pájaros, libélulas, mariposas, langostas y vaquitas de San Antonio quedaban enredados. Lejos de preocuparse, Margarita estaba contenta. ¡Mi pelo canta! decía al escuchar los pájaros piando en él. ¡Uso las más lindas hebillas! aseguraba al verse adornada por tantas vaquitas de San Antonio. ¡Deberemos cortarte el pelo! chillaba mamá, papá y la abuela. ¡Bien corto! agregaban las hermanas. Otra vez, su pelo suelto en la noche campesina se llenó de bichitos de luz y hubo que esperar al día siguiente para trenzarlo. Era tan hermoso verlo, parecía un retacito de la misma noche bordado con estrellitas. El problema más grande se presentó la mañana en que Margarita debió ir a la escuela por primera vez. ¡Tendremos que cortarte el pelo! le dijeron sus hermanas riendo. Claro, ellas estaban un poquito celosas. La mayor tenía una melenita castaña que apenas le rozaba los hombros, la mediana, escasos rulitos apretados en coronita rubia. Ninguna de las dos lograba que el pelo les creciera tanto como a la más chica. La mamá trató de encontrar una solución sin cortarle el pelo. Te recogeré la trenza en un rodete, Margarita, le dijo esa mañana. ¡Manos a la obra! se escuchó la abuela y tomando varios metros de trenza cada una empezaron a girar alrededor de Margarita hasta formar un enorme rodete sobre su cabeza. ¡Ay! era tan pesado que Margarita no pudo moverse. ¡Ay! era tan alto que Margarita no pudo salir de su casa. Llegaba hasta el techo. Entonces Margarita tuvo una buena idea. Llamó por teléfono a todos sus amiguitos y esperó que llegaran a buscarla. Entre tanto, su mamá, su abuela y sus hermanas trabajaban deshaciendo el rodete. En media hora, la trenza negra ya estaba en libertad. Al rato, Margarita salió a la calle bajando por la escalera a los tres pisos de su casa, seguida por su trenza. Sus amiguitos ya la estaban esperando, todos con sus delantales blancos. Margarita subió a su bicicleta rumbo a la escuela y hacia allá fue con sus amiguitos en hilera cargando la trenza tras ella. Sebastián la seguía en triciclo, Carlitos en karting, Gustavo en bicicleta, Cristina en remociclo, Pilar en monopatín, Aníbal en autito, Matías corriendo, Soña en carrito, empujada por Darío y Hernán y finalmente Betina en patines, sujetándose del gran moño floreado y dejándose arrastrar por los demás. ¡Qué viva! ¿Cómo se divirtieron en la escuela? Cada recreo la trenza de Margarita servía para saltar a la soga, para enrollarse en caracol, para formar guardas sobre las baldosas del patio y hasta para colgar un ratito al sol, la ropa recién lavada por la portera. Margarita se sentía tan feliz. Cuando llegaron las vacaciones, sus papás decidieron hacer un viaje en barco. ¡Tendremos que cortarte el pelo! volvió a insistir su hermana mayor. ¡Bien corto! agregó la mediana, yendo a buscar las tijeras. Pero a Margarita se le ocurrió algo, también en esa oportunidad, y no fue necesario cortarle la trenza. Durante el viaje en barco la dejó caer desde la borda al agua. Su trenza abrió un caminito negro en el río. Cuentan que cuando la izaron al terminar el paseo, traía pececitos de colores prendidos de su moño. ¿Cómo la aplaudieron los pescadores en la orilla? ¡Ah! ¿Y ustedes creen que Margarita se cortó su pelo? ¡No, no, y mil veces no! Ni siquiera se lo ha recortado. Su trenza negra cubre ahora dos cuadras y sigue siendo, a veces, un retacito de la misma noche bordado por los bichitos de luz. O una nube oscura sobre la que el viento sopla pájaros, libélulas, mariposas, langostas y vaquitas de san antonio. O simplemente una trenza. Una trenza tan larga. Y colorín colorado, este cuento no tan largo como la trenza, se ha terminado. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!